hola qué tal amigos bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con javier orgaz muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo recibido en mis vídeos o no tanto quién sabe y luego además también quisiera sumar a estas gracias evidentemente a todos los patreon y miembros del canal que hacen posible y realidad todos estos vídeos muchas gracias a todos los que veis también la publicidad y por supuestísimo a toda la gente que está dentro de youtube premium porque entre otras cosas son los que con sus visualizaciones y a pesar de no ver publicidad pues aportan más dinero al canal porque esa publicidad que no ven ser repercute en el canal en pues unos eurillos y eso siempre es de agradecer señoras y señores vamos a empezar con la review de esta dior om sport edición 2021 y vamos a empezar con esta dior sport 2021 que está aquí ya sabéis que tengo la otra la antigua también la tengo la he presentado está hecha la reseña y tal y aquí está está de aquí muy graciosa muy bonita pero no me gana el corazón como la antigua sport también tengo que decirlo esta fragancia me gusta pero no me eleva vamos que no me pone excesivamente es gratificante es reconfortante pero tiene determinados matices que encuentro o la vuelven más normalita con respecto a lo que hay en el mercado no resplandece con luz propia como lo hacía la anterior aquí pues tenemos esta air sport 2021 que se nos queda distinta más convencional agradable sí pero más convencional vamos con las notas aparte de que efectivamente bueno no vamos con las notas no la botella ya estáis viendo la aproximación la botella pues es la típica alargada el sport se vaya a la parte de abajo y poco más sí que tenemos el dior om en el tapón y yo creo que no sé si lo habré puesto al derecho al revés pero bueno da igual soy un desastre el tapón que pone el tapón que pone dior om y abajo pues eres por el típico tupito negro de la línea y poquito más un vaporizador que funciona muy bien hay alguna que otra gota que cae con demasiado peso pero por lo demás el vaporizador la verdad que está muy bien tiene el aprobado más que de sobra y pero más que de sobra ojito esto ya estamos hablando de que estamos llegando a 18 aproximadamente un 9 según mi perspectiva de cómo funciona vale bien no quiero enrollarme mucho más a mí en piel esta fragancia ahora mismo hoy por hoy me rinde unas seis horas aproximadamente que se alargan pues por supuesto por el tema de la ropa pero poquito más quiero ajustarme muy claramente a lo que hay no la encuentra una fragancia tan tan sport como la anterior esta tiene determinados toques que son un poco más densos pero no es tan sport no se siente tan viva chispeante y jovial como la la edición antigua bien lejos de todo esto vamos a tener una salida con un metro y medio aproximadamente de este le de proyección que van a durar unos 45 minutos no más se va retrayendo chimpun 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 y se queda en la distancia próxima plenamente perceptible la hacen una fragancia muy muy del gusto o para el gusto entiendo yo de oficinas sector médico profesores me gusta mucho para el profesorado para sitios donde estás en contacto con muchísima gente y no quieres tampoco pues a botar garlas sí que funciona muy bien en verano es plenamente versátil pero por las noches se me queda cortita por lo demás todo perfecto notas señoras y señores estoy haciéndome aquí la review del tirón y no se trata de eso vamos con las notas limón bergamota y aldeidos declarados en la fase inicial aldeidos y una leche llevará pero poquísimos no se notan absolutamente nada y yo soy amante de los aldeidos y os puedo garantizar que aquí los aldeidos están echados con un cuentagotas no con algo más pequeño todavía un corazón de resina de leme y pimienta rosa maderas incienso de oliva no y ámbar en el fondo por eso digo que tampoco es muy sport porque la ha vuelto un pelín ligeramente más densa ha perdido toda la impronta sport que realmente tenía la ha hecho una fragancia más de vestir más de señorón una fragancia que la vuelve mucho más para una persona de unos 40 años que sí que es fresca y todo lo que tú quieras en un principio pero luego va cogiendo un cuerpo en resinas en inciensos que le hacen perder completamente el toque el toque deportivo ya no está y esto ya es más vestir a un vieja les enseñaron con todo mi respeto si yo tengo ya una edad pero esto a partir de los 40 es cuando hace gracia para gente joven automáticamente digo ya que nana y de la conchinchina esto no lo puedo recomendar para alguien joven lo siento lo siento es mejor que os tiréis hacia una o sabas clásica de toda la vida que ahí tenéis mucho más sentir sport que no esto de verdad esto ya se vuelve un perfume denso con consistencia que dura seis horas esto también lo tengo que decir a pesar de que va un poco más subido en resinas y en inciensos y ambarada al final que tampoco se endulza tanto cuando hace el secado ojito cuidado esto no se endulza tanto como podéis pensar porque va ambarada al final es más un toque de resina con cierto toque de incienso que aquí sí que está ligeramente tratado desde el punto de vista ahumado y no desde el punto de vista de un incienso fresco que puedes sentir verde no aquí tenemos un incienso que aquí sí así que tiene unas trazas del típico incienso que podemos oler en el quemado pero sutil a morir muy muy sutil pero le dan una consistencia y le hacen perder completamente la personalidad cien por cien a esta dior sport 2021 que se puso a la venta en el 2022 además entiendo que a pesar de que vengan aldeídos como notas declaradas es mucho más una sensación la que tiene esta 20 22 21 en notas semi pseudo acuáticas tiene un tramo en la salida inicial que hasta incluso un pecado de muerte los haters me van a comer me coméis la a ver los la salida que tiene es una salida muy acuatillo punto pelota a partir de ahí es cuando se desmarca y sale todo lo demás que he comentado anteriormente pero la salida es un acuadillo y donde hay aldeídos yo traduzco sensaciones y tonos acuáticos muy de la mano de los señores de firme niche que son los que seguramente habrán metido aquí el toque junto con evidentemente de más y para conseguir ese tono aldeico aéreo acuático que la tiene en la salida y la tiene y la tiene muy marcada y los limones se notan muchísimo bien pues yo creo que podéis triunfar es una fragancia agradable pero es una fragancia muy convencional como está en el mercado 800.000 y antes de que saliese ésta no se ha desmarcado fue directamente a destrozar su propia línea y catapunk chimpunk vuelvo a repetir es una normalita prescindible que es agradable yo le estoy dando uso abuso y todo esto pero poquitas cosas más de verdad no vais a resplandecer evidentemente con ella es una fragancia lineal 100% que es lo que es y también dentro de lo que cabe pues no engaña absolutamente a nadie entonces por ahí sí que podemos decir que es una fragancia honesta no te engaña pero quien pueda tener las pretensiones de encontrar la antigua sport se va a pegar un batacazo muy gordo bueno señoras y señores que me voy con esta que sí que efectivamente la recomiendo no la pienso besar pero creo que es un buen perfume para el día a día para darle caña tralla y por la noche nos olvidamos de ella me sirve exactamente igual para primavera otoño invierno me da igual cuando sea si vives en la antártida en la atlántida o te pierdes en la selva brasileira me da exactamente igual vale para todo esto y más si nos comen los mosquitos o cualquier bichito que le pueda ser amante de lo que esté oliendo por aquí pero por lo demás se acabó chimpún señoras y señores nos vemos enseguida os recuerdo que os suscribáis al canal le veis al like y distribuyes los vídeos por todas las redes sociales que aquí javier holgaz va a estar encantado de seguir al pie del cañón nos vemos enseguida a jufide san y 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 ¡Gracias!